Maestros de canto, atención con la pareja que viene. El tema, escuchen ustedes mismos. Cristian Domínguez e Isabel, adelante. Vienen a cantar en el show de los sueños, Cristian Domínguez e Isabel. Cristian Domínguez, buenas noches, Isabel. Cristian Domínguez que ha tenido ayer aplausos increíbles en la Plaza de Armas. Él es vocalista principal de los hermanos Jaipin. Y hoy día se presentan a algún lugar. Señoras maestros, Juan Marina, Guaralino hoy día, mañana estamos en Ayacucho. Se va también a Guaralino. Gracias hermanos Jaipin por prestarnos a una de sus voces. El tema regresa. Tremendo tema. Sin defensas. El tema regresa. Haga caso omiso, haga caso omiso eso jefa, haga caso omiso. Yo sí, yo sí. Maestro Ortega, buenas noches, músicos. Estamos listos cuando quieran. Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latinos La voz La voz de mi dolor Pero Regresa Para llenar el vacío Que dejas de ahí te regresa Regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera No dejes que muera Sin decirte adiós No dejes que muera Sin decirte adiós Estoy Buscando Estoy buscando Estoy buscando Mientras ejecutan escribir No he podido escribir nada Me he extasiado con este dúo ¡Exito! ¡Dios! Amigos del público Permita Que acá hay mucha euforia hoy Permita no solamente escuchar la opinión del jurado Cecilia Bueno Lo voy a decir con autoridad creo Porque es un vals hecho para mí O sea que sé de qué se trata Y cómo se gestó Cristian Me gustó tu intención sobre todo Porque es Le pones sentimiento Y le pones esa voz de ruego Porque de eso se trata En el caso tuyo Isabel Le faltó sensibilidad Te noté un poco dura Un poquito agresiva ¿Cuánto fue para ti? En puntaje ¡Nueve! ¡Estupendo! Fabricio Definitivamente yo no tengo la autoridad de Cecilia Sin embargo a mí me gustó mucho Creo que los dos esta vez Como dije la semana pasada Que habían desniveles Hoy día los vi parejitos a los dos Los felicito Muy bien ¡Diez! ¡Diez! Y hay un voto secreto que sostiene Morela ¡Acaverinos! ¡Acaverinos compañeros!